Además de cautivarnos en su faceta profesional, los papás más cañones de Hollywood nos enamoran también por la implicación que tienen en la educación y crianza de sus hijos. Desde leer con ellos un cuento, enseñarles valores o mostrarles el mundo y a su público. Con cada acto a nosotros se nos cae la baba. Es por eso que para celebrar el día de hoy a papá, te traemos nuestro top 5 de papás de Hollywood. Número 1. Orlando Bloom. Flynn Bloom Care nació en 2011 como fruto del amor entre Miranda Care y Orlando Bloom. Ella, icono de estilo y prometida con el fundador de Snapchat, y él, súper enamorado de Katy Perry y estrenándose por segunda vez como papá. La relación entre los papás es perfecta e incluso Miranda ha afirmado que Katy es una madrastra perfecta para el pequeño Flynn. Orlando ha demostrado ser un padre ejemplar para sus dos hijos y sobre todo un padre amoroso. Número 2. Chris Hemsworth. El dúo formado por Elsa Pataki y Chris Hemsworth no puede ser más perfecto. Fruto de su amor nacieron India Rose y los pequeños mellizos Sasha y Tristan. La pareja no para de darnos muestras de lo tierno que es Chris con sus tres hijos. Lo último, estrenar a dos pequeños superhéroes, a pesar de que Thor no es su favorito. Chris ha dejado ver que a pesar de ser uno de los superhéroes más fuertes y rudos del mundo de Marvel, siempre hay tiempo para hacerle un pastel a su pequeña hija. Sus amigos incluso han revelado que definitivamente el superpoder de Chris es ser padre. Número 3. Ricky Martin. Valentino y Mateo son los dos hijos mellizos de Ricky Martin que fueron concebidos a través de gestación subrograda. Prueba del orgullo del papá son las numerosas veces que los nombra en público para contar cómo supieron que era famoso o cómo son capaces de hablar tres idiomas a pesar de tener tan solo nueve años. Ricky ha demostrado ser un padre amoroso y sobre todo muy orgulloso de ellos. Número 4. Brad Pitt. Pese a que su matrimonio con Angelina Jolie terminó en términos poco amables, hay algo que les unirá para siempre, sus nada más y nada menos que seis hijos. El ya extinguido matrimonio siempre ha sido muy celoso con la intimidad de sus hijos, pero en ocasiones no han podido pasar desapercibidos y hemos podido comprobar todo lo que se quieren. Y es que han sido muchas ocasiones en las que se le ha visto al aclamado actor de Hollywood caminando por las calles de Nueva York con sus pequeños, pero eso sí, todos con un estilo bastante chic y a la moda. Número 5. Ryan Reynolds. Uno de los papás más guapos de Hollywood no podían faltar en esta selección. Junto a su mujer, Blake, han tenido dos hijas, Inés y James, que ya han mostrado al público. La última vez, cuando dieron al actor una estrella en el paseo de la fama. Toda su atención fue dirigida a su hija Inés. Además, Ryan hace gala de su papel como padre y de su fino humor en su cuenta de Twitter, que llena de hilarantes tweets con los que nos hace reír siempre. La manera en la que el actor ve a sus pequeñas nos derrite a todos de amor y es que estamos seguras de que ni siquiera Deadpool podrá escapar de los caprichos que tengan esas dos bebitas. Ellos son la prueba perfecta para demostrar que los tiempos han cambiado y que los papás son cada vez más hombres implicados a los que les importa la educación y desarrollo de sus pequeños. Papás que deciden compartir su vida con sus hijos y se lanzan a la paternidad acompañados de sus parejas o vienen solitario mediante la gestación subrograda o por medio de la adopción, pero que en definitiva son un trozo de pan dentro y fuera de su faceta profesional.